¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo y servidor Richard Acuña y en esta oportunidad para invitarles pues a nuestras charlas de desarrollo personal, liderazgo, emprendimiento, entre otras cosas que nos hacen crecer en todo, todos los miércoles a las 21.30 horas por Facebook Live. Ya saben, muchos de ustedes ya nos siguen, pero queremos que cada vez más personas se sigan beneficiando y la novedad que tenemos ahora es que también vas a poder ver nuestros videos ya de forma resumida, un poco digamos más profesional, más editada en nuestro canal en YouTube. Solo tienes que poner Richard Acuña Flores y vas a entrar en la sección de charlas online y ahí vas a ver los diferentes temas que hemos venido grabando ya a través de todo este tiempo, desde el año pasado y que gracias a Dios hemos tenido muy buena acogida gracias a ustedes y que por medio de ustedes también podemos beneficiar a muchos más. Así que ya sabes, la cordial invitación a cada uno de ustedes, reitero, todos los miércoles a las 21.30 horas por Facebook Live, o sea en vivo y también ahora en nuestro canal. Ya sabes, tú puedes revisar si no tienes la oportunidad de poder verlo completo o estás en otro lugar, según tu horario, ahí puedes acceder a nuestro canal y lo puedes ver tranquilamente con detalle y compartiendo con los que más tú quieres, ¿sí? Así que la invitación está hecha y nos estamos viendo, ¿ok? Hasta pronto. Hasta pronto.